Si vives en Durango y eres uno de esos que de repente cometen la imprudencia de mezclar el volante de tu automóvil con el alcohol, esta información te interesa. Tal y como ya se ha implementado en otras ocasiones, las autoridades municipales tomaron la decisión de suspender las multas para los automovilistas que sean sorprendidos conduciendo a ebrios. Sin embargo, librar esa sanción tiene una única condición que todos deben cumplir. Que un acompañante sobrio tome el volante, o bien que se solicite la presencia de alguien que esté en sus cinco sentidos en el lugar de la detección. Si después de un tiempo prudente no llega el conductor sustituto, o si el borracho de plano no acepta la medida, se aplicará la sanción y el carro será enviado al corralón. Por cierto, la multa por conducir en segundo grado de ebriedad, que es la más común, cuesta la nada despreciable cifra de $5,487 pesos, a lo que se debe sumar el arrastre del coche y el tiempo que pase encerrado. Ojo, porque el perdón de estas multas solo estará vigente del 23 al 31 de diciembre. Es decir, en el primer minuto de 2024 te quedas sin garro y a pagar. Ya lo escucharon, pero por supuesto lo mejor es de plano no mezclar nunca jamás el alcohol con el volante. Soy Luis Lozano y estás en Posta Durango.